¡Hola amigos! ¿Harrry Potter? ¡Botonito! ¡El más bonito! ¡Yay! Por eso lo soy como leyeron en el título Vamos a hacer el tag de Harry Potter ¿Estáis preparados tío? ¡Estoy más que listo joder! ¡Hi-fi! Esta tag tiene preguntas de las películas y de los libros Así que ustedes también pueden participar ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito sin duda alguna es Harry Potter y el prisionero de escabar A mí me gusta mucho es por lo de elegir a tiempo Porque siempre he tenido como una afición con eso De jugar con el tiempo y todo eso me parece muy bacano Mi libro favorito también es El prisionero de escabar ¿Qué? Somos tal para cual Tenemos tanto en común ¡Siguiente pregunta! ¿Cuál es tu película favorita? El prisionero de escabar ¿En serio? También En parte porque logré ver como era un hipogrifo en la vida real Y eso nunca me lo había podido imaginar Ok Mi película favorita es la de El príncipe mestizo ¿En serio? ¿Por qué? Porque me gusta mucho la unión que tiene Dumbledore con Harry Potter Como que ahí se ve como ya ¡Oh! Y lo está ayudando y no sé qué Te estaba ayudando No te quería dejar solo Harry ¡A luchar por el amor! ¿Libro que menos te gustó? Harry Potter y la reliquia del amor ¿Qué? ¿Por qué? Porque nunca me lo he leído ¡Sí! No, es que no he llegado hasta esos libros, perdón Faltando los spin-off A mí casi no me gusta Animales Fantásticos ¿En serio? Porque no es un libro de una novela Pues es que no es una novela, es como una obra teatral No El que salió hace poquito No, eso no lo he leído Es que no hay libro de Animales Fantásticos ¡Sigamos con esto! Personaje favorito Neville Noob Button Luna Lovegood con todo el cocorico ¡Ay! Somos parejitas ¿Qué escogerías de las reliquias de la muerte? La capa de invisibilidad La capa de invisibilidad Nunca lo voy a pensar, nunca lo voy a pensar La capa de invisibilidad ¿Tú? Yo no estoy segura No, sí, la capa de invisibilidad ¿En qué casa estarías? Yo no he hecho el test de Pottermore Pero estoy segura y fiel, convencida de que estaría en Ravenclaw Muy bien, sabía que iba a decir eso ¿Por qué? Porque re ñoña y guemar Yo sé que estaría en Gryffindor Lo sabías de antes de hacer el test en Pottermore He hecho el test dos veces y en las dos ha salido Gryffindor ¿Cuál sería tu patronus? A mí me gustaría mucho, mucho, mucho Bueno, es que realmente yo ya vi mi patrono Es un cisne En Pottermore En Pottermore Bueno, la verdad yo no estoy segura Porque no tengo como un animal favorito Yo creo que el tuyo sería como un gato Voy a hacer el test Y cuando haga el test Los voy a escribir en los comentarios ¡Expecto Patronum! ¿Cuál es tu materia favorita de todas las que dan en Hogwarts, el colegio de magia y hechicería? Adivinación ¿En serio a mí también? ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh! Trilony Lovers ¡Sí! Me gusta también mucho cuidado de criaturas mágicas No, aparte es muy peligroso, en serio es peligroso muchacho No hagan eso en casa No le hagan cosquillas ¡A un dragón durmiendo! ¿Estuviste satisfecho con el final del libro y de la película? ¿Del libro? Sí ¿De la película? Sí, también me gustó harto La verdad es que a mí me gustó más el final de la película que del libro ¿Por qué? Re alerta de spoiler Pero siento que en el libro Harry no hizo nada O sea, todo el mundo hizo mientras se lo estaba oculto en la capa de invisibilidad En cambio en la película sí se ve como más la acción ¿Sí, ya? ¿Vamos? ¿Ya? ¿Esa es la última pregunta? ¿De 1 a 10 qué tanto quieres sabotoner? 9, 3, 4 ¡Aú! 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 ¿Qué me gustó tanto? Es lo más romántico que hemos dicho toda la noche Amigos y con esto llegamos al final, espero que les haya gustado un montón No, 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 no No olvides darle like, suscribirte al canal de... Botonito, el más bonito de YouTube Acepta nuestra invitación de suscribirte al canal de Botonet para que veas el nuevo video que hicimos junticos ¿Será que nos besamos en este video? ¿Será que hacemos cosas estúpidas en este video? No, en serio, amigos, el video está muy genial para que pasen y lo vean No olviden darle like a este hermoso video Porque si este video llega a 300 likes, Lucía va a aceptar... ¿Depilarme el brazo? Con cera ¡Oh, no! ¡Sí! Yo mismo se lo depilo Una transmisión de Facebook Live Amigos, en serio, vayan y revienten esa barra de like, 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 like Si quieren ver a esta preciosa señorita Sufriendo No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram Sí, principalmente Facebook Y también Instagram Aparezco como Botonet, ¿seis nuevo, amigos? Y como la mona soy yo, ustedes ya lo saben Y tengan lindos días ¡Mua! ¡Chao! ¡Mua! 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 ¡Mua!